Vamos a comenzar con la portada del diario El País. En una pequeña noticia a la derecha leemos... La noticia no es pequeña, es la columna. Sí, a una sola columna a la derecha de la portada del país. Las agresiones sexuales en Alemania dañan la imagen de los refugiados. Destituido el jefe de policía de Colonia tras los ataques sexistas. En la página 5 leemos... La presencia de refugiados entre los sospechosos agrava la crisis en Colonia. El escándalo de las agresiones a mujeres en Colonia y otras ciudades alemanas crece hasta convertirse en un problema de primera magnitud para el gobierno de Angela Merkel. La presión aumenta después de que el Ministerio del Interior confirmara que entre los 32 investigados hay 22 refugiados, posibilidad que la policía y el ayuntamiento habían ocultado. La crisis se cobró ayer su primera víctima política con la destitución del jefe policial de Colonia. Mientras... Wolfgang Albert, a que no lo dice ahí el nombre. No, aquí no lo dice don Antonio. A mí se me ha quedado. Mientras, el gobierno endurece su tono y se prepara para agilizar la deportación de los asiliados que violen la ley. Esto con respecto al diario El País. Y en el diario El Mundo, en la página 3, encontramos la editorial a tres columnas. Transparencia y firmeza ante las agresiones a mujeres en la Unión Europea. Ya saben que las agresiones se produjeron durante la noche de fin de año. Pero no solo se produjeron en la estación de tren de Colonia, donde hubo tocamientos, robos, incluso alguna violación. También se produjeron en Hamburgo y en Stuttgart. Son situaciones que inducen a pensar que se trataba de acciones coordinadas. Aunque no lo dice el periódico, pero en otras informaciones que he podido captar, lo más sorprendente es que este hecho tan repugnante parece haber sido concertado. No por el número tan grande de que mil personas fueran, de momento, apartadas de la plaza de la estación del ferrocarril de Colonia. Y luego la policía prácticamente no hizo nada para impedir que volvieran a reunirse y atacar a tantas mujeres que hay 170 denuncias y más de 100 en unas ciudades y 170 en otras. Que ha habido una coordinación, eso es seguro. Pero lo más extraño, esto fue el día de Nochevieja, 31. Pues bien, en noticias procedentes del día 30, dos días antes, de Finlandia, se habló de que se iban a producir acciones en Alemania y esa noticia ha sido publicada en los periódicos alemanes. Entonces, claro, el asunto es gravísimo. Continúa. También encontramos en el editorial que la policía ha identificado a los autores de los asaltos como originarios del norte de África y de países árabes. Ángela Merkel prometió acelerar las deportaciones de delincuentes y revisar la política de tolerancia practicada hasta ahora por Alemania con los extranjeros. Pues Hilario, si no estás ya escuchando bien al hilo de la información de los periódicos españoles, la pregunta evidente es, uno, un criterio que te ha formado. Esta noticia, creo, estos hechos desgraciados favorecen, en mi opinión, bastante la postura de Cameron de decir, o me concedéis la reforma de la UE que estoy pidiendo, o tendré que votar en contra de la permanencia del Reino Unido en la UE. Es un lado. Pero, por otro lado, como dentro del programa de Cameron es la inmigrantes o refugiados, porque es que la distinción es cada día más difícil, estén cuatro años cotizando para poder acogerse a los planes de bienestar, de ayuda del Estado. Claro, eso choca directamente contra la política de Merkel, pero Merkel se le ve que está vacilante y perdiendo terreno a marcha forzada, hasta el punto que se considera que está derrotada, porque su ala demócrata cristiana de los bávaros está dando la razón a los que están combatiéndola. Entonces, la pregunta es, Cameron, segundo, criterio de la prensa y de la opinión pública en el Reino Unido respecto a este asunto y la posibilidad de que se reforme de verdad en la UE el Schengel y la residencia y la asistencia estatal a los inmigrantes y refugiados. Esta mañana he estado leyendo la prensa y más o menos está dividida al 50%. Hay algunos periódicos que están recogiendo más el tema, está en cierta manera relacionado, de los problemas que ha habido con el ejército británico, de abusos que ha habido sobre civiles por el ejército británico en Irak, quiero recordar. Pero la otra parte, por ejemplo, Guardian está hablando de este tema y también el Daily Telegraph, o sea, tenemos dos periódicos, uno a la derecha y otro a la izquierda, y los dos plantean este tema como primordial. Y además que realmente lo es, porque se está poniendo en cuestión la figura de Angela Merkel de una manera muy clara. Hasta diciembre, la revista Time, por ejemplo, nombró a Merkel personalidad del año. Creo que eso ya ha pasado a segundo plano. Ella hizo una apuesta muy arriesgada y muy fuerte por recibir a la inmigración y creo que la jugada no le ha salido demasiado bien, porque ahora sus críticos se le están echando encima de una manera despiadada y de manera lógica, por supuesto. Cameron es que es una figura curiosa porque es una figura que está ahora mismo con bastante prestigio dentro del Reino Unido, en cierta manera porque Corbyn es una persona tradicionalmente de izquierdas, con el discurso de izquierda de los años 70. Es que es un tópico. Totalmente. Entonces, aunque a mí, por ejemplo, y hay ciertas personas que no puede caer simpático porque es una persona coherente y una persona que por lo menos sabemos dónde está en el espectro político. No engaña. Y eso hay que agradecérselo y eso, pues hombre, es un efecto positivo de mi vida. Una de las preguntas que he contestado estos días me dijeron que designara a los tres políticos españoles que yo respetara. Ah, sí, recuerdo escuchar su respuesta. Y otro extranjero. Y a los españoles dije que ninguno. Y que en los extranjeros señalé a Obama, Cameron y Putin. Sí. Que yo respeto. Pues Cameron está subiendo muchísimo porque se le está viendo como una figura no utópica como Corbyn, que aunque a nivel personal nos puede caer más simpático a ciertas personas, pero se está viendo como que no es una figura que realmente logre amasar incluso dentro de su propio partido. No, porque Corbyn es coherente. No es como Pablo Iglesias. No es que sea utópico. Pablo Iglesias es que no tiene idea ninguna de nada y cambia de lo que sea con tal de estar en el poder. Corbyn, ¿no? Es un socialista de verdad, pero que tiene aspiraciones de lograr resultados utópicos que son inalcantables. Y por eso no estará en el poder nunca. Claro. Y Cameron se ha ocupado, como usted lo ha explicado en algunas circunstancias, está justo en el centro del partido conservador. Absolutamente. Como todo el que conserva el poder, está siempre en el centro. Siempre. Y mientras más dentro está, más éxito está teniendo porque se está oponiendo a aquellos que se están yendo más a la derecha, por ejemplo, en el tema de la inmigración, en el tema de la pertenencia a la Unión Europea, como por ejemplo, incluso en cierta manera, Boris Johnson, el alcalde de Londres, que es una figura... Que le hacía competencia. ...como muy estrafalar y así, pero también al mismo tiempo es un animal político, como se dice en inglés... Y que tiene popularidad. Muy popular. Y este hombre está jugando ahí un poco al despiste, diciendo que sí, que él estaría de acuerdo en quedarse, pero siempre y cuando sean las condiciones que él piensa. Y si nos vamos, pues todavía mejor. O sea, está ahí un poco que no sabemos muy bien qué está diciendo, pero más hacia la derecha. Y Cameron, estando en el centro, está recibiendo una mayor... Yo sí me alegro muchísimo que lo pongas como ejemplo de mi tesis permanente, de que el centro políticamente no existe, que es simplemente una táctica indispensable para gobernar. Y que, siempre cito el ejemplo, Franco estaba en el centro, Stalin estaba en el centro, Hitler estaba en el centro. Quien no está en el centro no gobierna. Y claro, Cameron ha tenido la visión de saber dónde está el centro, y Cameron lo sabe. Sí, efectivamente. Y el alcalde de Londres no lo sabe. Claro. Esa es la diferencia de uno a otro. Claro. El alcalde de Londres, Johnson, está jugando un poco a ser como el primo simpato de Nigel Farage. Y la verdad es que, por ahora, como no está en el poder, bueno, pues le está dando su resultado. Pero a Cameron lo está sacando mejor. Y el tema de la inmigración, que es un tema clave, no solamente ya dentro del Reino Unido, sino también dentro de Europa, pues es lo que estamos hablando. Que todo el mundo está con sus ojos puestos en Alemania ahora mismo. ¿Qué está pasando? Porque enemigos, por ejemplo, de Merkel están vendiéndolo como un choque de civilizaciones, un choque de culturas que es inevitable y que no se puede arreglar de ninguna de las maneras. Y que hay que poner ciertos límites. La crisis de Merkel va unida a la crisis de Alemania. De eso se habla poco. Se presenta como si fuera una crisis dentro de la clase gobernante. Que la socialdemocracia y el democracia cristiano, que están en crisis, la unión, pero yo creo que no es eso. Es que hay una crisis de la potencia alemana. Que las represalias, por ejemplo, contra Moscú están causando más daño en Alemania, aunque es muy grande el daño que causan en Rusia, pero en Alemania también. Yo creo que hay una crisis de poder alemán en Europa. Y que Merkel está recibiendo los palos adecuados, puesto que ella ha representado durante mucho tiempo ser la persona que simbolizaba el poder de Alemania. Se unen dos cosas. Uno, el fracaso de su política de inmigración. El fracaso en la manera de llevar las negociaciones con Grecia. Es verdad que era provocadora a las posturas de Siripas y de Varoufakis, pero eso no justifica la dureza con la que trataban y el desprecio con que trató el gobierno alemán a la delegación griega. Entonces, yo creo que no, que hay síntomas grandes para percibir una decadencia en la potencia alemana. Yo, desde luego, en el terreno ideológico de la creación intelectual, eso es evidente. Alemania está de capa caída hace 10, 15 o 20 años, pero era referencia. Hoy no lo es, pero sigue siendo una potencia económica grande. Claro. Y además es que lo que está ocurriendo en Alemania quizá está reforzando los cuatro pilares que Cameron está llevando adelante con el tema de la reforma que él plantea, que son básicamente la integración. Él no cree que haya que seguir avanzando hacia una unión más profunda, sino que se ha llegado al límite natural, que ya no se debe interferir uno más en otros. ¿Estás hablando, en este caso, cuando hablas de integración, no te refieres a los inmigrantes, sino a Escocia y...? No, no, me refiero, dentro de los países miembros de la Unión Europea, a una integración mayor, a una... Ah, sí, sí, ahora es que no te había entendido, porque no lo habías especificado tú, claro. Claro, efectivamente. Entonces, esa integración ya no quieren seguir avanzando, se quieren quedar como está o incluso ir para atrás. El tema de las ayudas económicas es un tema importantísimo, teniendo en cuenta que el Reino Unido es un país que recibe muchísimos inmigrantes y que se beneficia de ello, pero al mismo tiempo hay un sistema que después de la Segunda Guerra Mundial, todo el sistema de los apoyos económicos, el Welfare State, como se llama, el Estado del Bienestar, pues la verdad es que está instaurado aquí como una institución y hay personas, efectivamente, que sí, que están viniendo aquí para recibir esas ayudas de una casa gratuita. Es que para el Estado del Welfare, como lo llamas, de bienestar, el origen suyo, quien lo creó, fue el Plan Pepperidge, en inglés. Sí, claro. Claro, fue de los años veintitantos, al final del año veinte. Sí. Y que... Se están muy apegados a eso porque es una creación de ellos. Es verdad que tiene el antecedente de Bismarck, pero fue un antecedente gubernamental y pasajero. Sí. Pero quien construyó la idea del Estado del Bienestar fue Reino Unido, aunque no lo hizo también de la nada, sino que se apoyó en una gran obra de economía, de Pigou, el francés, que el libro se llama Economía de Bienestar, nada menos. Y fue la primera vez que en la economía se empleó la palabra bienestar. Ese fue Pigou. Sí. Pues de ahí viene el rechazo que se siente a tener que cortar este tipo de cosas, a renunciar, pero al mismo tiempo es que necesitan también la mano de obra, porque en un mercado tan dinámico como es el británico, el mercado laboral, pues es siempre un juego de balances, de pesos y contrapesos para lograr ese equilibrio. El tercer punto es el de la soberanía y el cuarto punto es el de la eurozona con respecto al resto. Entonces, estos cuatro pilares, digamos, que Cameron lo está llevando muy adelante y los fenómenos en Alemania están dándole la razón. No, yo creo que lo está haciendo muy bien. Cameron está triunfando. Además, no tiene un adversario serio en el partido logarista. No, porque como decíamos antes, Corbyn, pues es más, efectivamente, le cae muy bien a ciertas personas, pero muchos otros, incluso simpatizantes un poco más del laborismo más tradicional, lo ven como demasiado utópico, como no una opción seria para quitarle el puesto ahora mismo a Cameron. Lo cual, pues la verdad es que tiene al sector más de la izquierda. Lo principal es que está de acuerdo con nuestra opinión desde nuestro observatorio de Madrid de que esto que está sucediendo en Alemania favorece las tesis de Cameron. Le favorecen mucho él, le favorece para las negociaciones que va a llevar a cabo y quizás, eso está por ver, le va a beneficiar a las posibilidades de que el Reino Unido permanezca dentro de la Unión Europea. La última encuesta que he leído es ahora mismo 60% a favor. Sí, yo también lo creo. Que esto favorece la permanencia del Reino Unido. Sí, porque va a facilitar las negociaciones, porque todas las negociaciones que está llevando, todas las demandas que está llevando Cameron van en la línea que están apoyadas por lo que ha sucedido en Alemania. Sí, pero yo he intentado seguir los resultados de las conversaciones con el jefe del poder político de Polonia y de Hungría, que ha estado Cameron en las últimas dos visitas. Y aquí en España no se han hecho eco, ni yo he podido en la televisión tampoco coger ningún resultado. ¿Tú sabes algo? Pues de Hungría, por ejemplo, estuve leyendo un artículo sobre las conversaciones que tuvieron Víctor Orbán y Cameron. Porque Víctor Orbán tiene muy poca simpatía en Bruselas. Sí, claro, porque es una persona que habla un poco como piensa. Sí, es sincero y bastante nacionalista. Claro, entonces... No es diplomático, ¿no? No. Entonces, en Europa ahora mismo, que es donde ha estado rigiendo, donde más popularidad hay, pues a las personas diplomáticas, las personas que dicen lo que quiere la gente oír, pues digamos que a nivel europeo en general, este hombre dice lo que la gente quiere oír en su país y defiende un poco a su país y sin importarle lo que diga el resto. Entonces, este hombre... ¿Y hubo resultados concretos o no? Pues la verdad es que la conversación que estuvieron hablando fue más con respecto a lo que yo pude leer, era un poco más sobre el tema de la relación de los inmigrantes húngaros en el Reino Unido. Ah, sí, eso lo publicó la prensa española también. Ajá, pues era un poco lo que iban diciendo. ¿Y de Polonia? Y de Polonia no lo he leído, solamente leí de Orbán. Y era un poco, en cierta manera, un poco doméstico el tema, porque era un poco las relaciones entre los húngaros que viven en el Reino Unido. Muy bien. Bueno, yo creo que es suficiente información, te la agradecemos muchísimo. Pues yo encantado. Porque confirma, además, el propio criterio, así que encantado.